Bueno, vamos a hablar de negocios inteligentes y que hacen billete. Uber, la compañía de transporte es más grande del mundo. ¿Tiene vehículos? No. ¿Qué hace? Conecta a personas que necesitan transportarse con personas que prestan sus vehículos. Airbnb, la compañía, pues, como de hotelería, más grande del mundo. ¿Tiene hoteles? No. ¿Qué hace? Conecta a personas que necesitan hospedarse con personas que ponen sus apartamentos o sus casas. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes conectar y ganar dinero conectando a quienes tienen una necesidad con quienes tienen un producto o servicio. Se llama marketing de afiliados, el negocio del que todos están hablando y que tú también puedes incursionar en él sin la necesidad de ser Uber o sin ser Airbnb. ¿Cómo comenzar? Muy simple. Aquí abajo te vas a registrar para una clase en la que te voy a mostrar paso a paso, sin rellenos, cómo puedes ganar comisiones que van entre un 40 y un 80% comenzando hoy mismo. Toca por aquí abajo y nos vemos en la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!